¡Suscríbete al canal! Os cuento, Andrés va a realizar dos disparos a 10 metros y uno a 15 metros. Andrés, tú a tu posición a 10 metros. La carabina no tiene mira telescópica. ¿Veis la nuez? No te creo. Va a intentar dar en el blanco en tres intentos, complicadísimo. Yo me voy a apartar un poquito, no porque desconfío de ti. ¡Primer intento! ¡Primer intento! ¡Le ha dado! Vamos, vamos queriendo. Aquí veis el impacto del perdigón en la nuez. ¡Vamos con el siguiente objetivo! Y vamos a colocar un globo de agua. No tiene que darle al globo, le tiene que dar al hilo para que el globo quete sobre el alfiler que hay aquí. Tres intentos tienes. Vamos por el primero. Vamos por el primero. Se prepara. Es un tiro de mucha precisión. El primero no ha acertado. Pero ya os digo, es un hilo muy, muy fino que yo estoy convencido que desde la mesa prácticamente ni se ve. No, no se ve. Segundo intento, silencio. Casi, casi. Necesita el fondo blanco para que el hilo se vea con el fondo blanco y lo pueda ver el mejor. Vale, pero no pasa. Gracias. Eso, ahí, ahí, ahí. Sí, señor, Ricky y Nacho, perfecto. ¿Qué? No pulses. ¿No? No. ¿Cuándo está apuntando? Porque se va a ir a sentir. No seas malo. Es que no puede tocar usted el botón en otro momento. No ha podido ser. Espérate, espérate, espérate. Espérate que esto lo vamos a solucionar ahora mismo. Quítale ahí, quítale ahí. No, no, Flo, Flo, Flo. No, no, me salgo del escenario. Cuidado que Flo ha cogido la escopeta. Todo el mundo, cuerpo a tierra. La he dado al globo. Tudi, que he dado en el hilo. Las gafas las tengo. Vales para todos, ¿no? Esto es un gatillazo. Y siempre después del gatillazo es no, es la primera vez que me pasa. Aquí sí que sabe de lo que habla. Aquí hay que venir y cumplir. Me parece justo. Así que para mí es un no, gracias. Hoy es un no. Bien. No pasa nada. Gracias. Para mí es un no. Para mí es un sí, porque nos has entretenido mucho. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Flo ha dado en el blanco. Te ha gustado este vídeo de audiciones. Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.